Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Antonio, ¿cómo está? Bueno, a ver si usted nos ayuda a entender. La situación con Irán viene siendo muy delicada desde hace mucho rato. Irán sigue con su programa nuclear. Israel dice que no permitirá que tenga bomba atómica y estamos pues a las puertas de un conflicto bélico sin precedentes. Entonces, Irán hace toda clase de amenazas a Occidente. Irán enciende la hoguera de las pasiones en ese lugar del Oriente, crea dificultades en el Golfo Pérsico para el traslado de combustibles. Irán, Irán es el chico malo del paseo, todos sabemos que apoyado por Rusia. Viene la reunión del G7 y el presidente Macron tiene a bien, porque le dio la gana, invitar al G7 a Irán. Todos creímos que eso iba a ser el enredo con el presidente Trump y el presidente Trump dice no, que él inclusive estaría dispuesto a reunirse con Rouhani. ¿Qué visión tiene usted, profesor, sobre esa situación de Irán? Y si lo de Macron no fue tan inopinado, sino que estaba previsto y lo que se quería era tranquilizar las cosas entre las grandes potencias e Irán. No lo sabemos, pero ¿usted qué opina? Pues mire, doctor Londoño, yo creo que lo que pasó en el G7 con Irán es de alguna manera el resultado de que Francia parece tener una política hacia Irán que desde mi punto de vista es equivocada, pero dado que no hay ninguna otra política en marcha hacia Irán, pues ninguna política coherente, quiero decir, pues se ha apuntado un tanto en esta reunión del G7, por mucho que yo creo que la cosa no vaya a ir mucho más allá y la crisis en la región del Golfo vaya a continuar con un riesgo grande de escalar en algún momento. Básicamente, Donald Trump ha escalado la presión sobre Irán, primero recatando y denunciando el acuerdo nuclear que había firmado para limitar el desarrollo nuclear iraní, y segundo, escalando las sanciones económicas. La situación económica de Irán es muy difícil y el régimen de los ayatolás está preocupado por la estabilidad interna del país en la medida en que la economía cada vez va peor y de una manera muy grave, pero al mismo tiempo ese gesto, ese movimiento que han hecho los Estados Unidos es un movimiento que no tiene una estrategia detrás de continuidad. De alguna manera, Donald Trump, en este asunto como en otros, no sabemos para dónde va, no sabemos cuál es su último objetivo, ¿verdad? En consecuencia, en este escenario, los europeos, que tienen una posición de mucho mayor apaciguamiento hacia Irán, que están dispuestos a hacer concesiones más importantes, que piensan que el acuerdo nuclear, que desde mi punto de vista está mal diseñado desde el comienzo, pero que el acuerdo nuclear tiene un valor y tratan de rescatarlo, pues han creado las condiciones y liderados por Macron han abierto una línea de diálogo con Irán. Como lo que está buscando el presidente Trump en este momento está todo, en términos internacionales, está todo marcado por la llegada del periodo electoral en Estados Unidos, lo que el presidente Trump en realidad está buscando es un éxito internacional aquí, en Corea del Norte o en algún otro lugar para incorporarlo dentro de su campaña electoral, pues lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, al final, subirse, de alguna manera, a la propuesta francesa y abrir la posibilidad de dialogar con Irán. Es muy difícil que ese diálogo llegue a ningún sitio porque la brecha que existe entre los Estados Unidos e Irán y, sobre todo, entre los aliados de los Estados Unidos en la región e Irán es casi insalvable. Es decir, como usted señalaba muy bien, el aliado más importante en la región, Israel, no quiere, digamos, una garantía de que Irán no va a desarrollar armas nucleares, cosa que en este momento está en un vacío. Y, por otra parte, tanto Israel como los socios árabes de Estados Unidos, particularmente Arabia Saudí, están extraordinariamente preocupados por el expansionismo iraní en la región. Ninguna de esas dos cuestiones se va a resolver, digamos, fácilmente. En consecuencia, yo creo que estamos viendo más una política de gestos, pero que la crisis se va a hacer crónica, de alguna manera. Vamos a llegar un poco a donde hemos estado antes, en el caso de Corea del Norte, donde después de una serie de reuniones el escenario se parece mucho al que teníamos al principio, tal vez con un riesgo de conflicto un poco más bajo, pero sin haber llegado a ninguna solución, mientras Corea del Norte continúa expandiendo su arsenal nuclear, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿esto qué se sigue? ¿Esto para dónde va, profesor? Porque uno puede tener interpretación de los acontecimientos actuales, y la pregunta es, ¿de aquí en adelante qué? Yo creo que en este momento hay tres campos de juego que son fundamentales aquí. Uno, por un lado, son los equilibrios internos dentro de Irán, donde hay una tensión muy grande entre los moderados, representados por el presidente Rouhani, y los radicales, que quieren definitivamente escalar y, digamos, dar pasos efectivos hacia la producción de armas nucleares. Entonces, esa lucha interna va a determinar, de alguna manera, la posición iraní. Por mucho que esta tensión interna no es una tensión entre dos visiones completamente distintas de Irán, sino más bien sobre el ritmo al que evoluciona la política iraní en la región. El segundo factor que hay que tomar en consideración es Israel. En unas condiciones en las que, por un lado, sigue con toda lógica, digamos, frontalmente opuesto a aceptar la posibilidad de irán nuclear, y que en las presentes circunstancias no sería descabellado que contase con el respaldo de los Estados Unidos para una acción militar. Y el tercer punto a tomar en consideración son los países árabes, los vecinos de Irán, que, como he señalado antes, digamos, tienen una competencia regional con Irán muy fuerte. Están tratando de contener el expansionismo iraní en lugares como Irak, en lugares como Yemen, en lugares como Líbano, y, en consecuencia, digamos, también estarían presionando por una postura más dura hacia Irán. De tal manera que lo que yo diría es que en el medio plazo no vamos a ver un cambio sustancial del escenario. Vamos a seguir viendo un deterioro progresivo del escenario, digamos, un deterioro en Yemen, donde Arabia Saudí está teniendo muchos problemas con la campaña militar que está desarrollando, un crecimiento de la influencia y del peso iraní en países como Irán o como Líbano, y al mismo tiempo una posición de los Estados Unidos que es muy ambivalente, porque, como le señalaba antes, por un lado incrementan las presiones económicas, pero no están dispuestos a tomar una posición militar más fuerte frente a Irán. Yo creo que eso está descartado, particularmente en un periodo preelectoral como estamos entrando. En consecuencia, la pieza por fuera que queda clave es Israel, y, finalmente, de alguna manera, la competencia entre radicales y moderados se inclina por el lado de los radicales y hay una ruptura en el programa de desarrollo nuclear iraní. Las posibilidades de una intervención militar israelí podrían crecer. Si Rouhani consigue, de alguna manera, mantener el control dentro de, digamos, de la política exterior y, de alguna manera, avanzar de una manera más rápida, más lenta, digamos, en el programa nuclear, es posible que lo que veamos es un deterioro paulatino, pero no una crisis militar en el corto plazo. Bueno, no hay crisis militar en el corto plazo. Y es una pregunta, pues, que es la pregunta del millón. ¿Usted cree que lo de Macron con el canciller iraní fue premeditado y que fue consultado o que simplemente a Macron se le fueron las luces y resolvió invitar a una reunión privada del G7, nada menos que al canciller de Irán? Bueno, es muy difícil saber si hubo consultas o no, ¿verdad? Lo que yo diría es que probablemente hubo consultas con algunos miembros del G7, pero no con todos, ¿verdad? Y tal vez hubo consultas de última hora con los Estados Unidos. Podría ser. Creo que de alguna manera hubo un largo trabajo diplomático francés previo a la reunión, que es lo que explicaría que consiguiese la asistencia del ministro iraní, ¿verdad? De tal manera que yo diría que fue una jugada muy audaz, un gesto muy audaz de Macron, pero lo que también diría es que el problema en este como en otros de los movimientos políticos que estamos viendo por parte de los países europeos, pero también por parte de Estados Unidos, es la continuidad que hay detrás de eso, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde se quiere llevar la región? No hay un diseño regional, ni por parte de Europa, ni por parte de los Estados Unidos, sobre cuál sería el escenario que se quiere alcanzar. Antes le señalaba que si los moderados, o digamos, los más pragmáticos, por llamarlo así, porque es difícil hablar de ellos como moderados, los más pragmáticos en Teherán mantienen, digamos, el peso, el control sobre la política exterior, es probable que no veamos una escalada militar en el corto plazo. Pero lo que sí me parece importante subrayar es que crisis militares están pasando en Oriente Medio y están pasando todos los días, digamos. Hay una guerra abierta en Yemen, hay una guerra abierta en Siria, y de alguna manera Irán está progresando, está aumentando su influencia en la región a través de estos y de otros conflictos. De tal manera de lo que estamos hablando es que si el escenario continúa de alguna manera dentro, particularmente dentro de Irán, como está en la actualidad, es probable que no tengamos una intervención militar israelí, pero de alguna manera la situación de seguridad en el conjunto de la región se está deteriorando todos los días progresivamente y en algún momento eso va a desencadenar una crisis. Puede que no en el corto plazo, pero sí más tarde o más temprano. Entre otras cosas porque la posición estratégica no solamente de Israel con respecto al programa nuclear iraní, sino también de Arabia Saudí con respecto a la expansión en la región de Irán va a ir progresivamente haciéndose cada vez más insostenible. de alguna manera los que están ahora jugando más fuerte y ganando más ventaja son los iraníes en este momento. Los iraníes son los que están jugando más fuerte, ganando más ventajas, pero Israel ahí está y los Estados Unidos en una época muy especial que es la época preelectoral. entonces se manejan poco los problemas por lo que los problemas son y muchos se manejan los problemas por el impacto que tengan en la opinión pública y en la campaña electoral en especial. De manera pues que no sabemos lo cierto es que Macron hizo una jugada muy audaz, ha sido muy criticado y me parece que con razón porque la próxima reunión del G7 será en los Estados Unidos Trump la quiere hacer en su casa de campo, en su campo de golf allá en la Florida en Palm Beach y la pregunta es ¿a quién les va a invitar? Porque entonces de aquí en adelante las reuniones del G7 son del grupo de los siete más los invitados personales del anfitrión. Ese es un precedente supremamente complicado ¿no le parece? Así es, digamos. Yo creo que yo creo que de alguna manera lo que ha puesto de manifiesto el movimiento de Macron y esto me parece que es el mensaje más importante y también más preocupante del G7 es que definitivamente la concertación entre Europa en política exterior entre Europa y los Estados Unidos está rota. Yo creo que el movimiento de Francia de Macron y en general todo el desarrollo de la cumbre ha señalado con mucha claridad como los Estados Unidos en este momento tienen una hoja de rutas muy distinta de la Europa y en consecuencia el núcleo del G7 digamos el elemento fundacional que hizo que esas cumbres se convirtieran en un factor importante de concertación global y de estabilidad está roto. Yo creo que lo vamos a ver así y probablemente lo vamos a ver empeorar en los próximos meses a medida que la retórica electoral de Donald Trump se va a hacer más dura para poder tratar de ganar las próximas elecciones. Fíjese que desde mi punto de vista vamos a entrar en un periodo complejo sobre todo para la diplomacia trasatlántica para la diplomacia entre los Estados Unidos y Europa porque Donald Trump va a seguir y va a incrementar la retórica en el contexto de la campaña electoral por una parte y por otra parte también no va de alguna manera ya es demasiado tarde de hecho para de alguna manera tratar de dar un diseño más coherente a lo que está tratando a las acciones que está impulsando a nivel internacional. Donald Trump ha hecho acercamientos y al mismo tiempo ha incrementado la tensión en escenarios como mencionaba antes como Corea del Norte o como Oriente Medio sin ninguna sin ninguna digamos sin ningún objetivo claro y sobre todo sin ninguna hoja de ruta ¿verdad? Ahora dicho esto también es verdad que Donald Trump es muy improbable que vaya a tomar vaya a realizar cualquier tipo de acción militar en el contexto de la campaña electoral lo que ha demostrado durante todo el tiempo que lleva en la Casa Blanca es que tiene una retórica extraordinariamente dura muchas veces digamos muy agresiva pero en la práctica ha sido un presidente que ha demostrado ser profundamente islacionista que se ha negado a enviar tropas a digamos a las sucesivas cifras que han ido apareciendo y es muy probable que lo que sí veamos pronto es una salida de las tropas norteamericanas de Afganistán que es de alguna yo creo que sería uno de los elementos que a él le gustaría presentar como uno de sus éxitos en la campaña electoral que se viene ¿verdad? y probablemente de Irak Irak está pidiendo ya que se vayan las tropas de los Estados Unidos entonces bueno uno no sabe pues qué va a pasar y en esta época con Trump nunca se sabe nada usted lo dijo muy bien dicho él es imprevisible pero en época preelectoral mucho más de manera que ya veremos qué pasa y qué pasa en el mundo internacional sacudido por la noticia de que Manuel Macron invita a la reunión de Vía Ritz del grupo de los siete a un invitado muy especial nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán profesor Román Ortiz muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y darnos luz sobre un panorama tan complejo y tan contradictorio como el que estamos viendo en el mundo internacional y que queda en evidencia a propósito de la reunión del G7 en Vía Ritz muchísimas gracias profesor muchas gracias a ustedes por la indicación gracias gracias